¿Qué es el canal bajista? Llama la atención la precisión en el gráfico de los títulos de Banco Santander, que tras apoyarse recientemente en la parte superior, ahora soporte y antes resistencia del canal bajista, está tratando de reestructurarse al alza. Lo que tenemos delante en velas semanales es un canal bajista superado al alza tras dos años de continuados retrocesos, con un apoyo en la nueva zona de soporte, antes resistencia, que le confería la parte superior del canal bajista. Y a esto es lo que llamamos throwback, o lo que es lo mismo. Podemos decir que la tendencia bajista estaría quedando atrás, si bien es cierto que necesitamos que el precio salte en las próximas semanas por encima de la resistencia que presenta en los máximos de los 4,51 euros, máximos de abril. Desde ese momento el título confirmará figura de vuelta y podemos empezar a apostar por cotas claramente superiores, en términos de medio y largo plazo. Ni que decir tiene que la potencial subida se producirá, como siempre, con sus correcciones o fases de reacción intermedias. Nadie está diciendo que lo vaya a hacer de forma vertical, porque así no se mueven los precios en los mercados.